cómo automatizar tu negocio y hacer dinero real por internet me trae preguntando julio eso sí será posible en este webinar te voy a regalar por lo menos cinco mil dólares si me cuesta bien te voy a regalar cinco mil dólares al finalizar el webinar y me estará preguntando también julio será real claro que si es real pero te ves que era hasta el final de todo el webinar para que adquieras este beneficio porque yo sé que la información que te voy a dar aquí te va a volar la cabeza es oro puro hay gente que cobra hasta mil y dos mil dólares por toda esta información y bienvenidos a una única oportunidad para transformar tu futuro hoy te invitamos a un viaje emocionante que podría cambiar la forma en que ves el mundo digital y yo sé que este viaje te va a cambiar tu mentalidad y la forma en que ves los negocios digitales porque porque propósito fundamental de este webinar es proporcionar a nuestros participantes una visión clara y enriquecedora de los diversos modelos de negocio digital que existe en la actualidad probaremos ejemplos exitosos de emprendedores y empresas que han triunfado en el mundo digital destacando las estrategias clave que lo llevaron al éxito sí porque te voy a dar estrategias paso por paso punto por punto todo bien detallado cómo se hace absolutamente la estructura de cualquier negocio digital y cómo se hace todo pero este webinar te lo debes ver hasta el final porque toda información que vas a ver aquí es tan valiosa que hasta yo pensé en dar esta información por eso te lo doy yo solamente solamente esta gran universalidad de información además durante esta presentación compartiremos información valiosa sobre una universidad más adelante te cuento qué tipo de universidad te hablo porque es algo inimaginable es algo que te va a volar la cabeza una plataforma educativa en línea diseñada para ayudar a los emprendedores y profesionales a adquirir las habilidades y conocimientos esenciales para prosperar en el entorno digital si todo esto lo vas a tener aquí todo esto todo esto porque una forma que tú puedes prosperar y aumentar absolutamente exponencialmente todo lo que sabes digitalmente en el mundo digital al final al finalizar este webinar los participantes estarán mejor informados sobre las diversas oportunidades disponibles en el mundo del negocio en línea porque también van a saber la ruta exacta para lograr y tener un negocio sostenible en internet todo paso a pasito lo vas a saber en este webinar para si o si o si aumente las ventas en tu negocio si o si aprendas a tener un ingreso extra si o si vas a tenerlo en este webinar y mira a los ojos mira me los ojos así ten rojo así ten como sea pero mira me los ojos porque si eres un emprendedor desde cero también te va a servir y si o si vas a tener por lo menos mil dólares extra con toda la información que te voy a revelar en este webinar aquí no importa y no quiero esa mentalidad esa mentalidad de gente que no quiere progresar que cree que porque hayas bonitas imaginaciones van a tener un contenido exitoso que cree porque yo hable así educadamente y bien bien voy a hacer las mejores palabras no 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 me quita voy a ser yo y voy a hacerte totalmente objetivo y sincero en toda esta información que te voy a dar porque otro objetivo principal es inspirar y empoderar a quienes asistan a no se asistan a tomar medidas concretas para avanzar en tus objetivos en línea ya sea a través de la adquisición de nuevas habilidades la exploración de modelos de negocios digitales o la mejora de sus conocimientos existentes porque aquí vas a aprender todo si tú sabes que margen de afiliado si tú sabes si tú no sabes que es y comer digital si tú no sabes que son esas palabras crecen en línea publicidad online este web ya te va a servir porque todo esto te lo vamos a dar si me entiende el resumen este webinar tiene como propósito proporcionar información inspiradora y práctica que ayudar a los participantes a tomar decisiones informadas y a dar los pasos necesarios para tener éxito en el emocionante mundo de los negocios digitales todo esto te lo vamos a dar te lo vamos a concretar de forma práctica toda esta información para que si o si tengas éxito éxito y para que si o si logres la libertad que tú deseas bueno antes de continuar para todo marketero digital y para todo experto del marketing para toda persona que quiere emprender en el mundo digital debe conocer estos conceptos de la revolución digital porque si no conoce este tipo de conceptos te lo aseguro que no vas a entender nada de este mundo te lo aseguro que no vas a tener una conciencia mínima viable para tener éxito y si tú eres capaz de verte información y si tú eres capaz de ver este webinar de manera correcta y si tú eres capaz de comprender todo esta transición no vas a tener éxito por internet entonces la transición de la revolución industrial a la revolución digital es una historia fascinante que marcó un cambio radical en la forma en que vivimos trabajamos y nos comunicamos aquí tienes una breve historia o breve historia que describe esta transición porque debes entender cómo tú vas a ganar dinero en una era digital bastante potente hace aproximadamente dos ciclos el mundo experimentó un cambio profundo conocido como la revolución industrial durante este periodo la producción se trasladó de la artesanía manual a la maquinaria impulsada por vapor lo comentó drásticamente la capacidad de producción mire miren cómo esta información puede cambiarte todo lo que tienes en tu mente y la sociedad general entonces las fábricas se volvieron el epicentro de la producción y la mano de obra se concentró en áreas urbanas escuchen áreas urbanas las industrias clave incluían la textil la sedirúrgica la manufacturera este periodo fue testigo de avance tecnológico significativo como la invención de la locomotora de vapor y la telar mecánico es que esto es muy bonito porque aquí vemos como como ha ido transicionando todo este mundo digital y como poco a poco se nos ha ido incorporando en esta en este momento y cómo vamos a sacarle bastante provecho debes conocer es las bases para entender el árbol para entender las frutas todo a medida que avanza el tiempo la tecnología continúa evolucionando a principios del ciclo 20 sumergido en innovaciones como la electrificación y la producción en masa gracias a pioneros como henry for sin embargo la verdadera revolución estaba a punto por ocurrir ojo muchos lo llaman la octava maravilla pero la verdadera revolución está a punto por ocurrir con la llegada de la computadora personal en la que en década de 1980 comenzó la transición hacia la revolución digital la informática se volvió más accesible y la internet emergió como una red global de información y comunicación esto dio lugar a una transformación radical en la forma en que hacemos negocio nos comunicamos y accedemos a la información o sea miren todo esto cómo se fue dando poco a poco y se fue proyectando para sí o sí tú tengas esta gran información para que sí o sí tú tengas éxito por internet porque miren empresas como apple google y lideraron el cambio en la revolución tecnológica creando dispositivos y servicios que conectaron a personas de todas las personas de todo el mundo la innovación digital permitió la automatización de tareas la globalización de los negocios y una mayor eficiencia en la comunicación saben lo bonito que es comunicarse y mandar mensajes grabar vídeo esto es maravilloso es hay que hacerle provecho que tú puedes dar información por una pantalla llegar a mucha gente llegar a muchas personas hoy vivimos en una era digital en constante evolución donde la inteligencia artificial la realidad virtual y la automatización están remodelando industrias enteras la revolución digital ha dado lugar a nuevos modelos de negocio como la startup tecnológica en el marketing en línea y la transformó y la y ha transformado la educación la medicina y muchos otros aspectos de la vida claro que sí antes existía la universidad tradicional que no estoy en contra de ella pero esa universidad que dan ese poco información pero que no sirve para nada por eso hacemos este tipo de webinar este tipo de transición de educación para que salgas de la matriz para que salgas del sistema y puedes educarte de manera correcta en resumen la transición de la revolución industrial a la revolución digital es una historia de avances tecnológicos que ha moldeado nuestra sociedad de maneras inimaginables ha cambiado la forma en que trabajamos nos relacionamos y vemos el mundo y sigue siendo una fuerza impulsador en la búsqueda de un futuro cada vez más digital y más conectado conectado yo dije de ahora esto es una información breve concisa que va a permitir cómo tú puedes tener éxito en este mundo digital y va a permitir cómo tú puedes tener una visión global de cómo se ha ido transicionando todo este proceso industrial a esta era digital entonces eres una persona que debes tener estos conocimientos básicos para que si así sí o sí tengas un éxito rotundo en internet pero ahora lo que viene a continuación te va a volar la cabeza porque vamos a ir al punto al grano de toda esta información para que si o si ya aprendas la verdad y aprendas a hacer negocio y se explote tu mente con todo este gran conocimiento que te voy a dar paso a pasito y te voy a agarrar así te lo voy a poner para que si o si obtengas éxito en internet bueno ahora vamos a ver algo extremadamente importante vamos a ver los jóvenes millonarios las historias de éxito en el mundo digital entonces vas a aprender como muchas personas muchos jóvenes han tenido mucho dinero con el mundo digital pero demasiado una de las cosas que más me gusta del internet es que ha demostrado democratizado las oportunidades de capacitación y desarrollo ahora basta con tener una computadora con acceso a internet para poder adentrarnos en una fascinante mundo de conocimientos y oportunidades de negocio miren como poco a poco y hemos ido desarrollando este webinar para que si o si aprendas ideas y entiendan la gran oportunidad que tienes en estos momentos sea las oportunidades que nos ofrece la web son palabras son palpables y cada vez son más los jóvenes que se encuentran en la red una oportunidad para convertir sus hobbies conocimientos y pasiones en negocio si no me crees te invito a conocer brevemente las historias de estos jóvenes emprendedores que se hicieron millonarios gracias a internet esto es para que tú poco a poco vayas mirando el potencial que tiene toda esta información por eso que te digo que quédate hasta el final porque vas a aprender y vas a ver los regalos que te tengo en este maravilloso vídeo webinar entonces son historias realmente inspiradoras donde se evidencia claramente la infinidad de oportunidades que nos ofrece internet como medio para emprender y hacer negocio no olvides dejar tus comentarios aportes opiniones sobre estos jóvenes aquí abajo en el vídeo puedes escribirnos lo que deseas no se mire todo todo lo que lo que te he dado para que comprendas este maravilloso potencial que tú tienes en esta era digital porque es algo que nunca más se ha visto tan de cerca hacer dinero en esta maravillosa era digital entonces primero que tenemos es rarry pace y super ring entonces todos jóvenes son los creadores del mayor imperio empresarial de la web me estoy refiriendo por supuesto a google la compañía que se ha compartido en una de las empresas más revolucionarias de nuestra época quien no busca la información en google quien no busca todos los conceptos los conceptos que tenemos en google te comprenderás que todas las personas buscamos en google entonces rarry pace y super ring se conocieron en la universidad de stanford en un programa de posgrado en informática allí comenzaron a trabajar en un motor de búsqueda al que llamaron en 1997 decidieron cambiar el nombre a su proyecto por google miren poco a poco estas personas tan ingeniosas y como proyectaron la visión de todo lo que se venía en internet y poco a poco a poco fueron adentrándose en este mundo por eso te digo que la mejor oportunidad la tienes en este vídeo webinar porque si o si cuando ya veas toda esta información vas a ver lo poderoso que puede convertirse esta información es decir que en 1998 cuando rarry tenía solamente 25 años y surge 24 años consiguieron financiación por su proyecto y fundaron una empresa llamada google in y fue así como comenzó la historia de la compañía más poderosa en la en la historia del internet sí porque es una compañía es tan poderosa tan poderosa y ha generado y está generando tanto capital que como larry que ejerce como seo de google y tiene una fortuna de 23 mil millones de dólares también ser brin que cuenta con una fortuna de 22 mil millones de dólares y suben y suben y suben y se va actualizando es un aproximado o sea eso para que ustedes vean que ellos están en los números 20 30 21 de las personas más ricas que existe en estos momentos y todas estas formas todas estas fortunas ellos crecen se dividen se unen creando a compañía todo esto se hace porque el mundo del internet bastante cambiante uno siempre cuando habla de algo siempre debe entender que va a cambiar el mundo del internet ahora mismo se tira dando una gran cantidad de información de lo por seguro que con el tiempo con los días la información cambia vamos con la persona que es mar zuckerberg es muy fácil a la edad de 19 años este inquieto estudiante de harvard creo la red social facebook e inició una de las más grandes revolucionarias en la historia del internet mire como esta persona tan joven de una visión tan clara tan clara que dijo esta maravillosa frase cuando empecé el 10 19 años y no sabía mucho de negocios a ese entonces pero empecé la firma se afirmaba más su que en ver es que es así tú debes empezar sí o sí debes empezar a crear tu negocio sí o sí actualmente actualmente es una persona que es una fortuna más de 13 mil 14 mil es una fortuna tan grande que es uno de los hombres más ricos del mundo si quieren saber exactamente la fortuna pues pueden buscarla en google no solamente quiero contarte son estas pequeñas historias como estas personas hicieron tan ricky así como creadores de contenido creadores de youtube que tienen una gran capacidad una gran cantidad de dinero y todo lo que se ha hecho porque el internet no se basa solamente en una pequeña zona geográfica sino sé que se basa en todo el mundo tú haces un producto de un dólar y si lo vendas un millón de personas te ganas un millón de dólares así de sencillo y como no tienes esa limitación geográfica tú puedes venderlo a cualquier parte miren como estas compañías y todas estas redes hay mucho muchas personas y demasiadas vamos con una persona muy importante que es uno de los pioneros que es uno de los negocios que vamos a tener en este está maravilloso universidad que es en marketing de afiliado pero vamos ya ustedes sabrán de quién me refiero que es jet besos decidió cambiar el nombre de la empresa por el de amazon o sea tiene varios nombres no tengo historia completo que pasan en la que posiblemente como estrategia de posicionamiento pues por pues entonces se difundían las listas de páginas web ordenadas alfabéticamente agradeciendo así en los primeros lugares de los buscadores esta hombre tan inteligente y como poco a poco fue cambiando los nombres y poco a poco para que se posicionara en el buscador sea es crecimiento la compañía hizo a diversificar sus objetivos ampliando su oferta si dividido juguetes electrónica en 2017 amazon puso a la venta de un dispositivo electrónico dominado como kindle para leer libros digitales también es como este esta compañía se fue creciendo y fue adentrándose más en internet y guaca parando más el mercado digital como esa compañía esto es maravilloso y grandioso como digo yo existen muchos muchos emprendedores no existen demasiado para hacerlo en ese web la verdad salgaría más de 15 horas pero poco a poco solamente esto para que te hagas una visión una visión de todos los negocios como muchos creadores de contenido muchos creadores de programas plataformas muchos jóvenes millonarios han hecho demasiadas fortunas con el entren hasta vendiendo cursos digitales hasta vendiendo una aplicación hasta vendiendo anuncios como yo poco a poco han sido una explosión mental para muchas eras de para muchos negocios actualmente ellos solamente hacían todo tradicional una tienda un edificio y así con un porcentaje de imagen de ganancia muy bajo pero esta compañía tienen que ver y entender que todo este porcentaje es tan amplio y tan potente que por eso te digo que todo lo que vas a ver aquí es una información tan valiosa que te va a permitir cambiar la mentalidad y el modo de ver la vida bueno di esa gran introducción a todo esto lo que se viene porque les aseguro que se viene un candeleo una gran información tan brutal que fácilmente te pueden cobrar por esta información siendo siendo hasta 500 dólares porque toda esta información que se viene es tan brutal que te va a permitir tener una visión objetiva clara de cualquier negocio digital y te va a permitir tener resultados entonces ya viendo todo esto viendo ya la revolución industrial viendo también los diferentes millonarios que se han creado y eso que hay muchísimo contenido que poco a poco te lo iré revelando para que sepa exactamente lo que se viene bueno vamos a hacer algo muy bueno que es romper los paradigmas mentales mientras preguntando julio como así que vamos a romper estos paradigmas mentales claro que sí vamos a romperlo porque para que tú puedas adquirir esta nueva información debes estructurar reiniciar tu cerebro para que puedas entender la información correcta de tu mente y para que la información te entre de manera eficaz bueno vamos a hacer una pequeña explicación de cómo vamos a romper esos paradigmas y cómo vamos a estructurar tu mente de forma correcta bueno vamos a hacer esto bien sencillo supongamos que esta es tu mente subconsciente de que ha tenido desde que naciste hasta cierto límite de tiempo o hasta la actualidad entonces esta mente subconsciente está llena de problemas de hábitos de peleas de noviazgo o sea poco a poco esto se ha reestructurado de una manera tan impresionante que si tú no puedes controlar esta mente subconsciente que ya viene programada desde que naciste hasta ahora es decir tú no sabes por qué eres de cierto equipo tú no sabes por qué eres de cierta religión porque mucha gente no se pregunta por qué razón sigue a tal persona y por qué razón me gusta cierta religión y por qué razón canta así esa manera y por qué razón habla de manera costeña y por qué razón habla de manera como hables pero porque tu mente subconsciente viene desde pequeña programada en el ámbito situación y mundo que viviste esto es muy obvio y muy práctico para romper estos paradigmas porque hay que romper estos paradigmas muy sencillos este la mente consciente de ahora cuando la gente después despierta de la matriz del sistema de lo que sea de la mente consciente y para que una información supongamos vamos a hablar de marketing afiliado que es lo que va a tener todo esta gran universidad que más adelante te voy a decir vamos a hablar de marketing de afiliado muy sencillo vamos a hablar de marketing de afiliado entramos aquí en la mente son conscientes pero cuando entra aquí en la mente subconsciente que es la poderosa solamente subconsciente es la que te domina en la que cuando te pica algo tú reacciona en la que tú actúas y cuando tú sudas en la mente subconsciente pero como tú estás tradicionalmente pensando en la era normal en los negocios normales entonces encontrar una casa inmobiliaria encontró y algo en hacer una en una tienda en hacer ese tipo de cosas entonces cuando te hablamos de marketing de afiliado que es uno de los negocios que vamos a hablar mucho 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 en esta universidad que más adelante te voy a decir entonces automáticamente pronto rompe o sea la mente subconsciente no va a aceptar esta información cuando hablamos de comercio electrónico entonces prácticamente hablamos y también se rompe cuando te hablamos de crecimiento en redes sociales como está acostumbrado como mucha gente está acostumbrado a otras cosas que no sirve pero se rompe entonces para cambiar este tipo de información como dije yo tienes que desaprender como decía uno de mis mentores muy poderoso muy poderoso que era o sea un inventores decía tienes que aprender para aceptar la nueva información está tienes que quitar toda esta gran maleza o sea esta mente subconsciente la tienes que poner de cero para que puedas introducirle conscientemente este tipo de información y así automáticamente no se rompa la información es decir debe cambiar los hábitos debe cambiar tu forma de pensar debes aceptar esta información para que que para que automáticamente tú puedas para que automáticamente esto no se rompa es la única forma de romper los paradigmas no podemos cambiar la información muy sencillo aprender y creer todo lo que te estamos diciendo y desaprender todo lo que tienes sí o sí es una decisión que tú debes tomar y muchos conceptos y muchas cosas que no profundizo para no ser el vídeo webinar tan poderoso que estás viendo muy largo es muy sencillo miren esta imagen como dices cada persona vive su propia historia miren esta imagen mire este un 6 y este 9 y así pasa con todo en la vida así pasa con los hábitos y paradigmas que tú tienes o sea tú ves solamente lo que tú crees lo que tú piensas y lo que tú eres pero si tú eres una persona pobre mentalmente una persona que no ve la tradición de los negocios que de verdad funciona tú vas a ver si o si lo que tú crees pero si tú eres una persona abierta que te gusta aprender que te gusta desaprender los malos hábitos si o si vas a ver este gran potencial que son los negocios digitales y eso es muy importante bueno entonces vamos a entrar en materia bueno hoy les voy a hablar de budos de ventas de tráfico digitales de budos de venta de páginas de conversión de todo lo que tienes que saber para que sí o si entiendas el ecosistema de marketing que se necesita para entender todo lo que lo que se viene es algo tan impresionante que si tú entiendes esta información que tú vas a ver y escuchar y entender ahora te va a cambiar tu forma de ver los negocios digitales bueno porque pongo las páginas web ya no sirven muy sencillo muy sencillo una página web ya está obsoleta ya no sirve por qué razón porque ahora mismo poco a poco te lo voy a explicar ya bueno aquí vemos esta página web que es de doctor Jairo Londoño no sé quién es un doctor aquí directamente de la ciudad pero vamos a explicar por qué las páginas web ya no están sirviendo porque la página web tradicional está obsoleta porque porque una gente entra aquí entra aquí ve perfil ve testimonio o sea la gente cree que esto funciona y nada nada de esto funciona de su vida personal y nada de esto funciona solamente si la persona es bastante potente es bastante viable en todo lo que hace sí o sí va a funcionar sí o sí va a funcionar pero si el doctor es una estrella una persona que mucha gente la vi mucha gente la busca obvio que sí va a tener éxito que todo mundo va a buscar el doctor John Jairo tanto y automáticamente todo el mundo va a ver todo el mundo va a ir hacia ese lugar todo el mundo va a ver quién es que hace que lo que hace porque es una persona bastante exitosa exitosa pero un negocio que está comenzando un emprendedor que está comenzando una página de web no funciona ni para vender ni para absolutamente nada porque porque tiene muchas cosas que la persona ve y se va a ir sí o sí porque tiene muchas cosas mucha pendejada por decirlo así que sí o sí la persona cuando ve esta gran información no le va a servir y no se va a quedar así de sencillo entonces una forma muy práctica una forma muy práctica que es lo que les voy a hablar en este en este vídeo en esa masterclass que lo que voy a hablar es los embudos de venta para toda persona emprendedora para toda persona que está comenzando para todo negocio para todo negocio un embudo de venta es perfecto para crear un ecosistema de marketing masivo me estará preguntando Julio pero que es un embudo de venta y poco a poco te iré revelando exactamente qué es un embudo de venta y cómo te puede servir para tener un éxito brutal en las venta y para que sí o sí explotes tu crecimiento digital porque esto ya no sirve esto bueno si está bien para los famosos y está bien para la gente que automáticamente tiene mucha viralidad está bien para la gente que ha hecho mucho marketing estableciendo un mundo de venta y pues si tiene que tener una página principal pero para una persona normal persona que quiere venta para una persona que quiere crecer esto no sirve no y te lo pongo aquí en aquí no sirve no sirve no sirve esto no sirve por ninguna parte nada esto no sirve no sirve no sirve nada de esto sirve porque porque esto ya no está vendiendo y para cualquier persona quiere vender quiere establecerse quiere crecer si o si debe tener un sistema de marketing masivo bueno vamos a ver este claro ejemplo lo que te voy a explicar exactamente bastante poderoso vamos a ver este claro ejemplo porque la página web tradicional no sirve muy sencillo porque tú estás tráfico desde youtube desde facebook desde todas las distintas redes sociales que existen a tu página web la gente va a ver en la página web muchas opciones muchas opciones entonces supongamos que la página web vende un bolígrafo entonces cuando la página web entra automáticamente ve el bolígrafo aquí ve el marcador aquí ve la hoja de blog aquí y esto lo que va a hacer es una confusión mental del cliente por eso que la página web no sirve no sirve en estos momentos porque lo que te va a hacer es un magas de capital si o si vas a gastar mucho capital demasiado capital porque para adquirir o para que vendas algo tienes que mandar millones y millones de personas aquí a la página web para que poco a poco vayas vendiendo pero millones saben saben la cantidad de dinero que es mandar a una página web esa cantidad de personas o sea eso es mucho dinero entonces si o si por eso es que no es recomendable entonces lo más importante aquí es establecer un valor dado en cada paso y establecer un embudo secuencial ya poco a poco te iré explicando exactamente un embudo que es un embudo secuencial y como se establece establece un embudo secuencial para que el cliente automáticamente vaya vaya de la red social que sea de la red social que sea pues esta red pues otra red pues allá pues acá de cualquier red social y vaya a comprar de inmediato para que vaya para que del paso a paso el paso a paso de cualquier producto y así automáticamente se genera las ventas de manera efectiva entonces quiero que aprendas esto este proceso porque es que es la forma de que tú puedas aprender puedes adquirir un conocimiento tan brutal para que puedas establecer embudos de ventas en tu negocio y en cualquier negocio automatizado bueno entonces vamos a profundizar más en los embudos de venta me estará preguntando julio pero que es un embudo de venta fácil sencillo es la el embudo de venta que tiene forma de cono es muy sencillo que llevas clientele punto a al punto b que lo lleva paso a pasito a pasito con la manito que todo es rápidamente vamos a llevarte que te vamos a vender eso es un embudo de venta es un tráfico pero no tiene forma de codo y cada cada perdaño cada parte del conito tiene su forma y tiene su captación tiene su explicación poco a poco te iré explicando todo entonces lo importante que tú sepa un embudo de venta es esta cantidad de gente esta cantidad de tráfico que uno le lleva al embudo de venta y esto se convierte en hilosa que lo llevas del punto a y del punto b ojo el embudo de venta es una es una secuencia de pasos que llevas un cliente hasta que compre el producto eso tenlo en cuenta y es muy importante las diferentes partes del embudo de venta pues están los primeros están los visitantes que es atraer pues los visitantes puedes puedes atraer un blog contenido link promocionado social media muy sencillo si ustedes tienen una cantidad de redes sociales si haces un video viral esos son los visitantes estás atrayendo a personas curiosas al embudo para que poco a poco se vayan convirtiendo en él y gente que quiera ver tu producto gente que quiera ver todo todo tu proceso gente que quiera ver todo todo tu ecosistema toda tu forma todo tu producto todo tu coaching online todo esto lo vas atrayendo en contenido promocionado en contenido gratuito en tráfico orgánico tráfico pago lo vas atrayendo y lo vas convirtiendo en lead con tu landing page con tu ebook webinar por ejemplo este webinar puede ser un embudo de venta porque te estoy ir atrayendo a una información y te voy a convertir hasta que hagas una compra esto es un webinar puede ser con vídeo vídeo por medio de youtube vídeo por medio de de publicidad online promocionada puede ser un ebook que regales vete regalo 5 ebook ya poco a poco te iré te iré mostrando como como son los embudos de ventas muy muy exitosos de diferentes plataformas estos embudos de ventas viene relacional y me marca en nutrición de list social media workflow de automatización de marketing o sea esta oportunidad está relacional es muy sencillo lo que vas a hacer aquí es automáticamente tener a la persona después de atraerla y de convertirla en lead o en cliente potencial lo vas a relacionar con diferentes productos gratis o webinar o social media o diferentes etapas de automatización de lead desde correo electrónico para que sí o sí ellos puedan tener más relación con tu producto y poco a poco se vayan se están convirtiendo en ventas en ventas en ventas sigo sí sigo sí entonces más que todo para que veas lo que es un embudo de venta y cómo te puede ser vea que están diferentes ejemplos de embudos de venta y cómo se hacen cómo se crean te lo voy a explicar paso por paso directamente vamos a ver vamos a ver una aplicación después vamos a ver diferente Tony Robbins Tony Robbins el mismo me va a ver en mi firma Núñez, o sea lo que te digo es que toda empresa, toda empresa sigo sí necesito un ecosistema de marketing pasito a pasito estableciendo embudo de venta es efectivo para que puedan convertir los visitantes en ventas entonces vamos a explicar exactamente todo este proceso, deignty a ش sobrio, vamos a entrar en una página de Tony Robbins, si no hace Tony Robbins pues es un motivador personal que que cada grupo vale 5 mil-10 mil 20 mil dólares entra más de 100 mil 80 mil personas esto va con quién por cuánto $100 mil poderosos que hay, bueno como te digo aquí esta es una página de web comercial es como una persona muy conocida, mucha gente entra a su página web, pero te lo aseguro que Tony Robbins no vende por medio de la página web, no él no vende por medio de la página web él vende por los embudos de venta y aquí vamos a descubrir exactamente en que parte están los embudos de venta pero esta es una página web comercial donde está toda la información, donde está todas las características está todio, programa de tripulación, política, carrera motivación, mirar, escuchar está absolutamente todo pero él no vende por aquí él vende estableciendo embudos de venta y vamos a buscar un embudo de venta aquí fácil y sencillo vamos a ver los programas presenciales, vamos a ver los entrenamientos aquí dice formación de resultados empresariales, coaching de vida entrenamiento de resultados, es muy sencillo vamos a ver este coaching de vida para ver exactamente que embudo tiene Tony Robbins aquí ojo, estamos viendo desde la misma página web de él pero los embudos de venta siempre se establecen ahorita les muestro con gráfico de todo, siempre se establecen desde una publicidad online o desde un contenido gratuito y los vaya dando pasito a pasito hasta que logre la venda Tony Robbins, por lo general dicen que la persona se toma entre 7 días para comprar el producto entonces aquí vemos en una página web oficial de todo lo que hace de clubes del coaching con una sesión introductoria gratuita esto es un mini embudo pero que está metido en una página web pues si la persona le da clic en programar entrenamiento ahora aquí estamos atrayendo estamos captando el list lo que te expliqué acá anteriormente estamos captando visitando estamos captando list para que se convierta en venta aquí pues colocamos algún nombre alguna cosita colocamos Colombia, colocamos aquí si, pum y aquí vamos a decir pues eso directamente es para colocar el ejemplo y poco a poco aquí vamos notando como captamos, como nos lleva enseguida a otra página donde dicen gracias por tu interés en coaching de resultados mientras esperas tu llamada a continuación se encuentran algunos pasos para comenzar mira, mira como poco a poco te va llevando de una página a otra y poco a poco te va estableciendo más más nivel cognitivo para que compres el producto aquí dice realiza la evaluación aquí te lleva a otro embudo de venta web live, yo no sé inglés dice empezar para realizar la evaluación ¿para qué? para que poco a poco tu nivel de conciencia aumente y vayas adquiriendo este producto aquí hay una evaluación si, si, pam, pam, pam cuando la termine pues automáticamente ellos por medio de la llamada van a establecer muchas cositas que van a permitir que tu compres miren como los bot de venta se ven solamente en esta página y solamente vamos a mostrar yo te puedo durar todo el día aquí pero vamos a mostrar aquí Vilma Núñez que es una de las personas más influyentes en el marketing digital que hay en estos momentos pero vamos a decirte exactamente como ella fácilmente establece embudos de venta en todos sus entrenamientos en todas sus coachings sus talleres creativos entonces vamos a ver como ella está haciendo todo este trabajo y tú no te has dado cuenta de lo poderoso que es este sistema este sistema de embudos de marketing para que sí o sí lo aplique porque todo negocio y mírame a los ojos todo negocio sí o sí debe aplicar este sistema de marketing esta es una página mira mira este sí lo aplique de manera correcta está la página web pero aquí automáticamente nos manda a un grupo de venta que va a ver un entrenamiento de asistencia gratuita o sea esto es lo primero que nos manda su página web vamos a darle aquí quiero asistir a tu conferencia de growth marketing vamos a darle mire cómo ella lo está usando de manera correcta y mira cómo nos lleva a este embudo o sea nos llevó de su página web ojo nosotros estamos entrando a la página web pero siempre estos embudos de venta son anuncios que hay en Facebook anuncios que hay en Instagram que lo lleva después de darle crear el anuncio lo lleva a esta página aquí dice cómo la inteligencia artificial está transformando el marketing digital de resultados poco a poco y te pide tu nombre tu cupo pum para que aparte tu cupo y ya aquí automáticamente te lleva una página para que tú aparte o sea le dé clic a la cita y este es en el evento pero ella usa embudos de ventas de Evo ella usa embudos de ventas de videos de masterclass de webinar diferentes embudos de ventas vamos a entrar aquí en su menú para ver dónde podemos encontrar un embudo de venta bastante efectivo recursos gratuitos formación online entrenamiento gratuito siempre todo entrenamiento gratuito está listo para aumentarte tu nivel de consignidad y así vayas acercándote a la compra de su producto y material miren todas las páginas está ese banner para que asistan al evento entonces eleva tu conocimiento en marketing quiero aprender gratis tú eres que ella te va a dar esto gratis no 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 para que ella te dé esto gratis si o si dale algo y que le vas a dar sencillo apuesto que le vas a dar tu correo o algo mira clase gratuita convierte convierte conviértete más presenta o sea convierte más presenta perdón bueno mira mira aquí está la clase gratuita para que tú te apuntes a esta clase gratuita si o si debes apuntarte que le va a dar tu correo y toda esta información porque le va a dar esto sencillo se está elevando tu nivel de conciencia por medio de un embudo para que poco a poco vayas comprando su producto y tenlo por seguro que después de este producto vas a comprar alguna formación entonces eso poco a poco para que vayan viendo que es un embudo de venta y como los marketeros más profesionales los están utilizando y como yo lo utilizo voy a aplicarte exactamente en un dibujito que es un embudo de venta y como poco a poco te puedes entender bien esto este es Funality Funality es una plataforma para crear nuestro ecosistema de marketing siempre que yo voy a crear un ecosistema de marketing siempre que voy a crear un sistema paso a paso de todo lo que yo voy a hacer siempre utilizo o un cuaderno y dibujo mi embudo de venta aquí te damos tres cuadernos dibujo mi embudo de venta paso a paso o un cuaderno o utilizo plataformas de internet bueno yo siempre trabajo con cuadernos con cuadernos donde dibujo mis embudos de venta pero siempre a veces utilizo plataformas mira este es un embudo de venta lo llevo aquí una página se registra y así y así automáticamente pero si no utilizo plataformas como funelity como embudo como muchas plataformas existen no te voy a enumerar todas las plataformas sino solamente quiero que entiendas todo este poder del marketing como paso a paso puede llevar de un cliente a que él aumente su nivel de conciencia hasta que compre entonces aquí tengo muchos embudos de venta que yo he hecho para diferentes empresas pero vamos a entrar a un embudo de venta que yo hice no hace mucho en diferentes empresas esta explicación es fácil de usar es sencilla no tiene ninguna otra complicación vamos a entrar a este embudo de venta vamos a acercarlo y voilà aquí directamente de todas las redes sociales de toda la publicidad que se está haciendo lo llevo a una página de registro a una mastercard y a un whatsapp redes sociales después de la página de registro la mastercard y yo me dan su correo para llevarlo a una serie de secuencias de email marketing para que vayan sí o sí o a la página de registro o a la mastercard gratis para que compren para que hayan lo que sea para que aumenta su nivel de conciencia ¿cómo hace un embudo de venta? muy fácil con esta aplicación es muy muy pero muy sencillo le dan a click le dan en la fuente de donde van a hacer la publicidad yo siempre hago publicidad en facebook bueno le dan aquí de esta publicidad en facebook pues ustedes sí o sí deben deben tener una página de aterrizaje de esto lo conecta aquí y miren como poco a poco esto se va transformando en un embudo de venta sólido y conciso y así automáticamente siempre te va a permitir crecer pan facebook aquí lo conectas a esta página esta página que es una captación de clientes esta captación de clientes lo llevas vamos a duplicar lo llevas a otra página que es la página de gracias y es todo obvio que tiene su secuencia de email marketing tú 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 como está aquí eso es un embudo de venta y quiero que lo comprendas y que lo entiendas porque hay muchas personas que no entienden este sistema de marketing potente y conciso entonces vamos a seguirte con la presentación para que te vayas adentrando en todo esto este poder de marketing porque yo sé que te fascina marketing y yo sé que esta es esto lo que te han dado aquí pues mucha gente te lo cobra te lo cobra sí o sí con muchísimo dinero entonces vamos a ver el CAC que es el costo de adquisición de clientes el costo de adquisición de clientes es el resultado de la suma de inversiones realizadas en marketing y ventas divididas por el número de clientes ganados en el mismo periodo es una métrica esencial para medir la salud financiera es muy sencillo y quiero que me presten mucha atención y quiero que me mires a los ojos es muy sencillo si tú vas a hacer publicidad sí o sí debes medir la publicidad porque lo que no se mide no crece debe ser exactamente cuánto cuesta tu servicio cuánto vas a invertir y cuánto te cuesta adquirir un cliente sencillo si tú inviertes mil dólares esos mil dólares llegan dos clientes a tu embudo de venta ojo tu embudo de venta en el último vota dos clientes y si ninguno te compra perdiste mil dólares no lo perdiste pues ya mucha gente te conocieron pero no tuite ningún cliente es decir con un retorno no cero te lo explica fácilmente en esta diapositiva que viene que es muy sencilla bueno inversión mil dólares lo llevo al embudo de venta ojo el embudo de venta llevo 500 personas ojo la inversión la inversión de mil dólares me llevo 500 personas el embudo de venta y solamente dos personas me compraron si mi servicio cuesta tres mil dólares es decir que tuve un beneficio tuve una ganancia de seis mil dólares menos mil gané 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 casi casi cinco mil dólares esa fue la ganancia o sea que tuve un beneficio un beneficio bueno o sea que el costo por adquisición de cliente me salió por 500 dólares o sea por cada 500 dólares que yo invierta estoy ganando tres mil dólares o sea me sale bastante rentable lo no rentable lo no rentable que si tu inviertes 500 dólares y tu coaching tu información cuesta un dólar ojo no estás teniendo rentable estás perdiendo dinero y espero que esto muy bien lo entiendas porque esto muchas empresas lo están haciendo hay gente y empresas como McDonald's como Coca-Cola que pone un producto bastante pequeño bastante pequeño para que poco a poco vaya aumentando el nivel de conciencia de las personas yo se los digo aquí adelante que es las etapas del embudo de venta o sea quiero que aprendas esas etapas del embudo de venta porque esto te va a permitir tener un nivel de conciencia elevado entonces la etapa uno son visitantes que es atraer que es esta etapa del CEO de diferentes tipos de visitantes donde los curiosos hasta los que ya están buscando una solución específica y si si o si esa etapa son muy importantes porque eso es lo que te va a dar es mucha gente mucha gente mucho curioso que si o si están buscando información específica o están viendo son ellos están viendo si tú eres bien si tú eres buena persona si los vas a estafar ellos están viendo absolutamente todo pero son curiosos son curiosos entramos a la etapa 2 que el lead que es en esa etapa del embudo de venta debes entender si las ofertas que están entregando a tus clientes potenciales son de interés si estás de acuerdo con lo que buscan y así después de llegar a tu embudo ellos te dan tu correo y van a ver si tu webinar se tu e-book si tú lo que lo que le des gratis es lo que ellos buscan o sea si les va a solucionar el problema que ellos desean solucionar solucionar entonces eso es muy importante vamos con la etapa 3 que el lead calificado en esta etapa pasan todos aquellos que en la fase anterior descubrimos que tiene este interés de tus productos o servicios y vamos a comenzar a segmentarlos para poder llegar a la etapa final del embudo comercial que son la conversión a venta esto es muy importante porque esto es cuando vamos a cualificar todas las personas que llegan y poco a poco ellos van aumentando el nivel de conciencia y poco a poco ellos van a querer adquirir tu producto ay molestado ya poco a poco ellos van a adquirir tu producto y aquí vamos a entrar a la etapa de oportunidades que es es muy importante que el abordaje por el equipo comercial suceda de manera estructurada que todas las informaciones que el lead tuyo como interacciones realizadas por marketing te ayuden a tener éxito en el primer contacto comercial más que todo es diferentes formas de atraer de consolidar la venta y la última etapa que es bastante importante que son las ventas en esa etapa en la que tu negocio tiene menor protagonismo sin embargo al saber cuáles leads pueden llegar a convertirse en clientes y conocer todos los procesos que tienen en el embudo podrás entender cuáles acciones debes realizar lo que conocemos como facturación esto sí o sí debes hacerlo para establecer el costo por adquisición de clientes que te expliqué anteriormente para poder tener una ganancia y para que siempre tu beneficio sea positivo positivo entonces lo que te quiero explicar ahora es la escalera de valor que es lo que te estaba explicando anteriormente después del embudo de venta hay mucha gente que da ebook gratis que da webinar gratis que da video gratis pero la escalera de valor es muy sencilla y es muy práctica te lo voy a explicar muy sencillo mira valor precio es muy sencillo hay mucha gente con medio de lead money da gratis da un webinar da un video da cualquier cosa gratis y después da un costo bajo precio de cualquier producto un checklist un video curso un curso gratis y después de este curso de este curso ya la persona va aumentando su servicio su nivel de conciencia y va a estar apto para adquirir un servicio mucho más caro y así vende un ticket medio ya no va a contar este 10 dólares sino va a contar 700 dólares ya cuando vean la persona vean pasando paso por paso en todo la escalera ya la persona puede invertir un coaching personalizado que puede costar hasta 5 mil dólares esto siempre se hace en el mundo de marketing para que la persona puedan aprender a vender porque toda persona tiene que aprender a vender de manera concisa de manera estructurada para que tenga éxito en internet entonces quiero que este clara de valor lo tengan fotopantallazo lo guarden porque este es el proceso o sea tienen que entender como te lo dije página web no de ventas consolidados y precisos si para que lleven un producto gratis webinar y vayas escalando tu escalera de valor y así tengas éxito en internet esto es muy importante y voilà te voy a decir la fórmula secreta que si o si quiero que la entiendas para que obtengas resultados en la vida y la fórmula secreta es muy sencilla quien donde carnada resultados o sea quien es tu cliente ideal esto es muy importante porque si en esta fórmula secreta hay gente que no como no sabe quien es su cliente ideal si o si no pueden vender de manera concisa de manera precisa entonces siempre te voy a preguntar quien es tu cliente ideal es más esta fórmula conlleva un video hasta de 5 horas porque la investigación del quien del donde de la carnada de resultados esta investigación paso por paso conlleva una gran estructura grandísima para poder entender todo el mundo del marketing entonces quien es tu cliente ideal y la otra pregunta es donde donde vas a conseguir tu cliente ideal esto es muy importante si tu cliente ideal son personas que les gustan los perros entonces donde en grupos de perros páginas web de perros y así sucesivamente y la carnada es el embudo es tu lead man es tu video curso tu curso gratuito y así automáticamente obtienes el resultado espero que entiendas eso porque esta fórmula secreta vale millones de pesos porque es tan sencilla pero lo sencillo es que está el dinero entonces es tan sencilla que cualquier persona puede entenderla pero no la aplica ese problema de muchas personas que no están teniendo éxito en internet porque no están aplicando la fórmula secreta de una manera concisa consolidada y práctica para tener éxito en internet entonces eso es muy importantísimo y el modelado la técnica estrella de PNL que es PNL programación es muy sencillo si un negocio ya está teniendo necesidad no te digo que robes ni que copies ni nada sino que modelas el negocio yo no sé por qué hay gente que se está matando la cabeza para crear nuevos negocios para crear nuevas estructuras para crear nuevos proyectos paso a paso para crear nuevos ecosistemas no, no ya todo está creado si Tony Robbins Bill Manuñez tiene un ecosistema amplio y conciso que le está dando resultados cópialo modelalo a tu forma y listo vas a tener los mismos resultados y esta técnica le explica también Tony Robbins en su libro aquí tengo diferente todo poder sin límite tengo una cantidad de libros pero es así pero es así pero como te digo yo siempre debes establecer ese sistema esa fórmula ese modelado de empresas que ya tienen éxito para que tú poco a poco vayas estructurado también tu éxito de manera consista y de manera práctica y si o si vas a tener éxito no te pongas a reinventar la rueda eso déjaselo para más Zuckerberg déjaselo para personas que ya reinventaron la rueda desde hace mucho y eso ellos no es que reinventaron todo sino que se copiaron de diferentes personas hasta que ellos modelaron y tuvieron persistencia y lograron un gran éxito entonces modelado es una técnica bastante poderosa que te recomiendo en el mundo de marketing porque es lo que te va a dar un salto cuántico en todo tu proceso educativo y es muy práctico entonces vamos a ver diferentes sitios que te van a llevar de una forma tan sencilla son aplicaciones páginas de venta que son tan poderosas que te va a volar la cabeza cuando yo te la muestre una a una y lo geniales que son para que tu negocio crezca se potencie se explote se explote sí o sí y esta página va a permitirte modelar esos negocios que ya tienen éxito y te va a permitir tener un éxito rotundo en todo lo que haces en el mundo del marketing esta página con oro puro porque con esta página puedes tener un sistema y un escalado de marketing bastante potente bastante bueno que te van a permitir explotarte en todo lo que tú hagas en todo lo que tú establezcas entonces vamos a ver la primera que es similar web 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 como se llama vamos a ver esta página bueno similar web es muy sencilla analiza sin esfuerzo el panorama competitivo la plataforma imprescindible para conquistar tu mercado online investigación digital máquina digital shopper inteligen información de acciones papapapapá miren todo lo que nos ofrece esta página muy sencillo tú te registras fácilmente con tu nombre con tu reseña con tu correo con lo que te quieras registrar con google y así automáticamente te va a permitir tener una visión general de muchas cosas utilizas un correo y ya esto lo que haciendo en vivo para que tú sepas también puedes registrar con cualquier página con cualquier otra cosa entonces es así de sencillo es así de práctico que tú te registras en una página de esas pero miren lo esencial y lo poderoso que son estas páginas que toda persona sí o sí es buena para espiar su competencia y para tener éxito online aquí están primeros pasos no universidad eso no me interesa a mí pero poco a poco hay que hacerlo en cualquier página pero son páginas muy poderosas y muy técnicas que van a permitir tener un éxito rotundo y exponencial en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú estás haciendo en el mundo del marketing pero como te lo digo yo entonces aquí te dice hola julio pan 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 competir stalker pan 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 aquí son pues hay diferentes planes de pago pues eso no lo vamos a utilizar si me las resoluciones entonces para que tú veas como estas páginas tienen un gran potencial en todo lo que tú estás haciendo aquí pones el sitio web o la competencia o la aplicación lo que tú estés haciendo supongamos que vamos a poner un sitio web vamos a poner Tony Robby no vamos a poner Vilma Núñez Vilma Núñez punto com aquí te salió pan vamos a analizar esta página vamos a ver exactamente aquí se salieron todas las imágenes que no tengan semáforo vamos a seleccionarla y vamos a ver cómo esta página nos busca una gran información de todo lo que tiene que ver con esta persona y de todo lo que se está estableciendo entonces esto es muy importante para cualquier empresa porque tú va a permitir que la empresa escale de de manera profesional y de manera extraterroférica en todo lo que está haciendo y en todo lo que lo que hace entonces son cosas que las personas deben de saber deben de entender aquí está cómo se usa Vilma Núñez aprende cómo competir más en internet a mano de Vilma Núñez aquí está Total Den Gamer que esta página tiene total de visita casi 1.083 personas mensual te dice la distribución que está haciendo por móvil por PC te dice el ranking global todo que más que todos lo ven en México te dice también Gamer Gamer Overview mira todo lo que se está diciendo todos los datos que se está haciendo los meses Vilma Núñez todos los porcentajes directamente vienen de Poclon de Julro Medio de Tienda nube.com de social de social perdón se me cae el micrófono de social de social miren la zona geográfica lo ven más en México después sigue Colón de Cuecic Argentina tú re que esta página no te va a servir para hacer tu tráfico online para hacer tu publicidad online para si tú tienes una empresa también igual de marketing esta información sí o sí te va a servir para que te aplicas tu publicidad de forma orgánica de forma paga ¿por qué? porque tienes una empresa de marketing tienes una empresa que te va a permitir aumentar y todo está mira el total de Tienda viene siempre de YouTube de Facebook de Twitter este era el último el último link en el último WhatsApp y otros o sea toda esta información te va a servir para que dé un salto cuántico en todo lo que hace o sea esto es impresionante y cuando yo descubrí esta aplicación también me voló la cabeza esta aplicación también es supremamente potente y también te va a permitir cambiar la mentalidad de todo lo que estás haciendo y es la biblioteca de anuncio está preguntando Julio Pebe ¿qué es la biblioteca de anuncio? muy sencillo aquí van a estar todos los anuncios directos indirectos que están haciendo las personas en internet todo esto te lo va a mostrar aquí en la biblioteca de anuncio vamos a poner un nombre vamos a poner aquí vamos a poner aquí todos los anuncios y vamos a poner otra vez Vilma Vilma Núñez aquí apareció y vamos a ver exactamente todos los anuncios que esta persona está haciendo en estos momentos y todo lo que está vendiendo en estos momentos está haciendo mucha publicidad para para el Gromart marketing lo que está haciendo también está haciendo publicidad para diferentes otros productos miren miren esta cantidad de anuncio que está corriendo esta persona está invirtiendo millones y millones mucho dinero en todos sus productos mira mentoria en vivo mira todo lo que está haciendo esta si está invirtiendo miren esta cantidad de anuncio esto es impresionante ella sí sí o sí sabe lo que está haciendo sí o sí sabe lo que está haciendo mira sí o sí está invirtiendo ella sí sabe de publicidad entonces miren aquí puede espiar a todas tú crees que esto no te va a servir si tú eres una empresa de marketing de servicios online tú crees que esto no te va a servir espiar a las personas que están haciendo anuncios automáticamente tú replicar modelar esos anuncios y también ponerlos en tu en tu en tu repertorio todo esto te va a servir en todo lo que tú estés haciendo pero miren todo lo que está haciendo y te voy a mostrar más mira Clipbank Hormack o sea cuando yo me enteré de estas aplicaciones Clipbank ¿qué es Clipbank? Clipbank y Hormack son dos aplicaciones que son casi iguales pero unas a nivel estadounidense y otras aquí a nivel latinoamericano ¿qué es Clipbank? tú puedes montar cualquier producto digital cualquier producto digital y tener una capacidad mental de estructurarlo y de venderlo eso son pasarelas de pago que te permiten pues venderlo a todo el mundo automáticamente o sea esto es una maravilla o sea esta plataforma cualquiera puede vender su conocimiento de manera estructural y tener y ganar mucho dinero abre tu cuenta crea tu producto comienza a vender o sea estas dos plataformas poco a poco te iré diciendo y estableciendo y dando clases de esta plataforma que sí o sí aprendas a vender estamos contigo en todas las etapas crea tu comunidad para el tipo y vende mucho más miren miren esto maravilloso tu contenido es más más viable más contenido miren esto es esto es hermoso todo lo que tiene esta plataforma se cambia todas las monedas tienen diferentes pagos pagos en efectivos pagos en dólares pagos en euros pagos en lo que sea y así es clickbank o sea son plataformas que tú puedes hasta coger o sea uno de los negocios modelos de negocio que vamos a dar y que vamos a establecer en 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 todo este ecosistema va a ser marketing de afiliado eso lo puedes hacer con esta plataforma o sea tú puedes coger un producto y venderlo y ganar el 50 el 80 esto es una locura o sea para que tú ganes el 50 el 80% de comisión de un producto esto es una locura esto es una vaina inmenso una impresionante sabes lo que tú no haces ese producto y no solamente llevar tráfico ese producto y tú te ganes esa comisión esto es esto es impresionante poco a poco tiene introducción de toda esta plataforma para que vayas aprendiendo entonces miren todo lo que estás aprendiendo miren todo el candelo que estás aprendiendo y te voy a decir otra plataforma que también me voló la cabeza que es KB World Everywhere como se diga o como se pronuncio pero esta plataforma me voló la cabeza porque esta plataforma te da las búsquedas que se están haciendo en internet si o si se llama KB World o sea yo te da la búsqueda de todo lo que se está haciendo en internet todo lo que se está estableciendo supongamos que tú busques en Google busques en Google como bajar de peso yo te dicen la cantidad de gente que está buscando ese tipo de de cosas como bajar de peso también te dice exactamente la gente que está buscando vamos a ponerle en marcha vamos a bajar de peso bajar de peso ella te está dando todos esos formatos y te están poniendo todo el tráfico de la gente que está buscando eso o sea es una aplicación bastante potente que te va a volar la cabeza y vamos con otra que también me gusta mucho que Answer the Public Answer the Public que es bastante buena vamos a copiarla vamos a pegarla este más que todo esto son investigaciones de mercado que tú sí o sí debes hacer antes de promover tu producto antes de hacer la publicidad antes de cualquier cosa que vayas a hacer sí o sí debes hacer este tipo de búsquedas supongamos que en Colombia vamos a buscar cómo crecer en YouTube listo que te va a decir esta plataforma muy sencillo te va a hacer una búsqueda estructural de todas las preguntas o sea es como un hacker que se mete en Google y te va a hacer te va a hacer una búsqueda de todas las preguntas que se están haciendo de cómo crecer en YouTube o sea esto no te parece a otra maravilla del mundo o sea díganme en los comentarios si esto no te parece la octava maravilla del mundo o sea todo lo que estás aprendiendo aquí todo este ecosistema de marketing esto es una locura esto es una maravilla entonces si esto no te parece la octava maravilla del mundo entonces no sé qué es para ti la octava maravilla del mundo pero esto sí o sí es una locura todo lo que se viene miren aquí te dicen cómo crecer en YouTube rápido ver cuatro resultados más cómo crecer en YouTube cómo hacer en YouTube 2013 cómo hacer en YouTube cómo crecer en YouTube short o sea te están mostrando todos los resultados que se están dando en estos momentos en estas búsquedas volumen de búsqueda clic por resultado te están dando también por alfabeto cómo crecer en YouTube desde cero cómo crecer en YouTube cómo empezar desde YouTube de crecer cómo va a crecer en YouTube o sea para crear un canal de YouTube exitoso te lo están dando todo aquí sencillo práctico y muy excelente o sea no te parece esto una locura para crecer cualquier canal para crecer cualquier página web esto es impresionante muchachos y yo sé que se está te estoy volando la cabeza porque todo lo que te estoy mostrando es algo totalmente impresionante y maravilloso entonces vamos a entrar a algo muy importante que son los embudos de venta que te voy a profundizar aquí porque esto es muy importante que quiero que aprendas porque esto más que todo es la base de cualquier ecosistema de marketing y esto te lo mostré anteriormente redes sociales páginas de registro masterclass whatsapp redes sociales te de en whatsapp masterclass gratis que es el email marketing así de rápido se explica así porque es sencillo de entender es una forma impresionante de hacer mucho dinero de hacer mucho capital si tú haces un marketing inteligente y tú haces un embudo de venta paso a pasito y sencillo y ya pronto vamos a hablar de publicidad de todo esto esto es candela pura esta materia es tan potente y da mucho resultado entenderla porque esto es candela pura y tú eres capaz de ver una masterclass como esta completa no vas a servir para internet porque tú eres capaz de entender que esta masterclass es candela pura es un poder total entonces no vas a crecer en internet no vas a tener éxito en internet nanay naná porque no vas a tener la capacidad de concentración que necesitas para ver este tipo de información para aplicarlo y para entenderlo tal mi gente que tal mi gente yo sé que ha sido muy emocionante todo este viaje que hemos hecho y te lo aseguro que esta información mucha gente te la vende te lo aseguro que esta información mucha gente te cobra mil, dos mil hasta tres mil dólares por darte toda la estructura de todo embudo de venta por darte los tipos de embudo que existe por darte como aplicar una estrategia de marketing efectiva todo esto es muy caro de adquirirlo porque yo he pagado por esta información yo he pagado y esta información no sea totalmente gratis entonces ¿cómo te sientes? espero que te sientas bien, bien viendo este video espero que compartas que des like que lo compartas con gente que tampoco sabe nada sobre marketing digital entonces eso espero de ti es para que me apoyes para que también veas toda la información tan buena que te estoy dando pero vamos con el candeleo vamos con cosas importantes vamos a darte otros detalles muy importantes sobre publicidad sobre tipos de embudos que existen para que sepas cómo crear un ecosistema de marketing y sepas cómo ponerlo en práctica si yo pongo en práctica todos estos embudos con sistemas de marketing con empresas o microempresas con mi sistema de marketing o tu sistema de marketing esto yo lo hago si esto yo lo hago cuando la gente ya me paga mi personalización de productos es decir que si hay una empresa de telas o de lo que sea o de empresas de cursos digitales pues yo le creo su ecosistema y se lo creo yo con mi equipo de trabajo y se los pongo en marca 100% viable y que le dé resultados eso sí eso sí yo lo cobro pero aquí te lo estoy dando totalmente gratis solamente colocarle con mínimo conocimiento que tenga sobre marketing digital si o si va a obtener mucho éxito bueno seguimos vamos con un embudo muy práctico y muy sencillo que es el funnel de captación de lead es muy sencillo de la publicidad de google de google de instagram de facebook de ticto de pinterest de cualquier parte donde tu hagas tu campaña publicitaria lo vas a llevar a landing page de captación es decir donde automáticamente te pide el email para darte un ebook una descarga de un producto supongamos las tres estrategias para ganar dinero por internet o te le das click para ver un video donde te explica como este video donde te explica todo el ecosistema completo y tu automáticamente le regalas su email ellos como yo como empresa o como cualquier empresa te va a seguir enviando email y lead de seguido para venderte algo para venderte un curso te va alimentando con contenido de valor este embudo es muy importante porque tu lo puedes hacer de muchas formas lo puedes hacer las cuentas publicitarias ya ahorita vamos a ver cuentas publicitarias google diferentes cositas que te van a permitir este es muy importante porque esto te va a permitir tener una gran cantidad una gran base de datos pero por qué es importante la base de datos ya te digo por qué la base de datos tan importante que el día que se muera youtube que eso va a pasar va a pasar porque siempre todas las plataformas se mueren el día que se muera alguna otra plataforma digital pues tú vas a tener tu base de datos tu lead tu correo electrónico que va a ser tu poder tu poder ese si es poder tuyo es la base de datos que tú tienes en tus manos entonces este mudo es importantísimo vamos con otro mudo que también es muy importante para cualquier empresa vamos con este ecosistema muy fácil que es funnel de servicios este funnel de servicios es muy sencillo y muy práctico para todas las personas que venden servicios high tickers de alto valor o servicios de creación de página web o servicios de odontología o servicios de cosilla esto es muy importante muy fácil aquí están los anuncios en las diferentes redes sociales lo llevo a una landing pay de registro visitante de la landing pay no sé y después lo llevo un video explicativo de alto valor así como este video que te estoy dando obvio que yo voy a hacer remarketing todo este tipo de frases te lo voy a explicar poco a poco no te preocupes y después de este video de alto valor lo llevo a una cita con el calendario lo llevo directamente por medio del email o por medio después del video para que ellos diligencia del candelar o el formulario de cualificación después le hago la llamada en la llamada ¿qué haces? lo hace un consente lo haces tú mismo para ofrecerle tu servicio de alto valor tu servicio de mil de dos mil dólares entonces eso es también muy importante porque este landing pay es muy poderoso para cualquier empresa que vendas productos de mil de dos mil de tres mil dólares para cualquier empresa que vende un servicio extra potente para cualquier empresa también que está comenzando y quiere promocionar tu servicio y captar toda la gente posible esto es importantísimo este embudo de servicio yo lo he aplicado en diferentes en mi agencia de marketing en reinos digitales lo he aplicado en diferentes proyectos que yo tengo y me ha resultado bastante poderoso porque me ha permitido vender productos de alto valor productos que yo y mi equipo lo personalizamos por ejemplo un ecosistema de marketing de estos yo se los doy a mis clientes pero obvio que todos estos productos son personalizados todos estos productos son hechos a la medida de cada cliente esto es muy importante yo te lo digo de todo corazón que este tipo de producto este tipo de embudo es muy apto para cualquier empresa o sea si una empresa en estos momentos como te lo dije anteriormente no tiene un embudo de venta para captar lead no tiene un embudo de venta para captar cliente no tiene un embudo de venta para crear comunidades una empresa que no 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 sirve así de sencillo entonces eso es para que lo tengas en mente y para que lo tengas en práctica en todo lo que te estoy diciendo vamos con otro tipo de embudo que lo utilizan muchas de las empresas que es el embudo de webinar tipo en vivo este es un webinar también es muy fácil es tráfico anuncios en facebook google twitter tráfico orgánico publicaciones en redes sociales blogs y listas tráfico orgánico es todo lo que tú haces que lo da de alto valor que lo das gratuitamente todo esto se lleva a una landing page de captura que uno lo captura el email secuencia de antes de secuencia de email antes del webinar después uno lo lleva a una landing page de gracia y automáticamente promedio corre uno la visa que el webinar se va a comenzar que el webinar hasta que llegue a la venta por ejemplo este tipo de webinar como el que estás viendo tú ahora es muy sencillo muy práctico ¿por qué? porque siempre uno lleva a una venta o un producto pero dando un contenido de alto valor dando un contenido que uno lo vendería de pago de pago sí o sí sí o sí entonces debes tenerlo muy en cuenta es muy práctico a la hora de crear de establecer cualquier servicio que quieras que quieras dar pero siempre ese tipo de huella siempre debes dar algo que tú lo vendas hasta por 100 hasta por 200 dólares algo que que sea bastante de bastante valor este tipo de webinar muy potente ha hecho millonarios a muchísimas personas y más resultados bastante buenos a la hora de captar cliente entonces esto es para que lo tengas en cuenta vamos con otro tipo de webinar que es budo de ventas de tipo webinar automático es decir que todos los webinars se programan se automatizan para que la gente llegue constantemente es evergreen entonces es lo mismo se hace anuncios en redes sociales tráfico orgánico tráfico pago lo llevan a landing pay a ese landing pay lo lleva sí o sí a webinar y de webinar lo lleva uno una secuencia de email para que la gente compre directamente para landing pay de página de venta ese es un webinar muy poderoso porque tú puedes estar viajando tú puedes estar criando burro criando lo que tú quieras pero siempre vas a llevar a la persona a que compre sí o sí sea por la secuencia de email que tú tengas sea por el mismo webinar que tú tengas siempre vas a llevar a la persona que sí o sí compre por derecho por petición y por el estado de conciencia que tú le des este es muy poderoso porque tú puedes estar haciendo lo que tú quieras en tu vida y te va a dar resultados sí o sí vamos con otro webinar que es bastante poderoso que es el embudo de venta de lanzamiento es lo mismo tráfico orgánico y pago lo llevas a una landing pay de la landing pay lo llevas a una página de gracia y después lo llevas a una secuencia de email antes de cada clase pues aquí está la landing pay de la página de cuenta la clase 4 la clase 1, 2 y 3 miren que automáticamente es un webinar muy potente que del email lo llevo a una clase 1, 2 y 3 clase 4 y que uno lo lleva a checkouts y a la vez lo último uno lo lleva a la página de cuenta es un tipo de webinar muy secuencial miren que todo este tipo de embudo lo siempre lo hacemos con email y la gente dice que el email es importante el email es importantísimo para toda secuencia de embudo de venta que uno haga hay embudos de venta que se hacen si por medio de whatsapp si por medio de messenger pero son un embudo de venta muy manuales también se puede automatizar con many chats pero yo siempre recomiendo hacerlo por medio de email porque el email tiene una tasa de apertura bastante grande y bastante potente que te va a permitir tener una secuencia de email automatizado y un poder en la captación del cliente esto es muy poderoso y es muy bueno que tú lo hagas de forma sencilla entonces miente quiero que me digas exactamente que se te está gustando yo sé que esta información te está gustando esta más clara este webinar como lo quieras llamar pero es una clase bastante poderosa que esta clase cualquiera persona te lo puede cobrar por mil por mil dos mil dólares pero que pasa que mucha gente ve este tipo de clase y va a la vez y no no toma acción lo importante de este tipo de clase es que la gente se documente que escriba que lo vea una, dos, tres veces que también vea la clase y también la ponga en práctica porque si uno pone en práctica nada de este tipo de información no te va a servir en nada de lo que haga ¿por qué? porque no lo colocas en práctica no lo colocas de forma secuencial de forma que te dé una capacidad para gastar clientes para aumentar tu tráfico en Lima para crecer para aumentar tus ventas entonces si o si debes poner en práctica todo este tipo de información pero vamos a darte unos ejemplos aquí en estos embudos que tengo aquí vamos a darte unos ejemplos para que veas cómo exactamente la gente hace este tipo de tráfico bueno vamos a darte ejemplo con Russell Brunson que dice Dustin Secrets que tiene muchos libros que usted cree que más que todo Dustin Secrets es un multimillonario un genio en el marketing que ha escrito varios libros bestsellers escrito libros de marketing cómo el automatizó todo cómo el hizo los embudos de venta cómo dio contenido de valor y hizo esa cantidad de millones de dólares que tiene que tiene una de las plataformas más potentes que es FlipFunny para crear el embudo de venta para crear todo fácilmente pero es bastante cara si no estoy más cuesta 300 al mes que tienen un poder pero esta persona hace tipo hace un embudo de venta poderosísimo porque todo le funciona y todo y todo tiene la capacidad de captar aquí de una forma secuencial tan poderosa pero vamos a ver uno de los embudos de venta que tiene esta maravillosa persona bueno miren ese embudo miren que todo automáticamente como este embudo carta el email lo que te di a la captación del link carta el email para llevarle una secuencia de email masivo miren lo que dice que el desafío de un embudo de distancia haya sido aceptado y actualmente estamos ayudando a más de 6 mil emprendedores a ejecutar su plan y convertir sus ideas en embudos de ventas vivos y respirables inscríbete en la lista de espera para el próximo desafío funer away este tipo de webinar es una captación de clientes para que cuando lleguen el evento en vivo ellos que hacen ellos mandan una gran información de valor para que la persona cita el evento en vivo y le vendan un programa gratuito o le venden el acceso a click funer que es directamente la plataforma que ellos promueven es muy fácil aquí la gente pone su correo va a poner un correo un correo pues directamente de prueba vamos a ir y vamos a ver como ellos van llevando van llevando de una secuencia a otra todo este embudo miren gracias por tu interés el desafío del embudo de distancia ingresó actualmente está cerrada mentira mientras la gran apertura ha visto nuestro nuevo desafío de cinco días primer embudo o sea miren como ellos miren como este este man es tan poderoso como ellos hacen esta secuencia tan poderosa que después de llevarlo a una página de gracia no da ni tiempo no han pasado ni tres ni cinco segundos cuando ya lo lleva a un webinar que no sé que está vendiendo aquí pero vamos a ver atención está listo para crear y lanzar tu primer embudo de no solo 90 minutos al día y durante tus próximos cinco días te mostraremos cómo hacerlo rápidamente lanza tu idea y convértelo en un negocio del que estés orgulloso y mire que automáticamente nos pide más información esto se llama escalera de valor o sea te da algo gratis automáticamente te está llevando a un nivel de audiencia alto para venderte una información aquí te da un el video comienza en cinco en cinco días o sea te pone un tiempo establecido para que tú tomes ese tiempo para que tú delejes ese tiempo para que tú pongas en el calendario ese tiempo para que tú estés pendiente de ese tiempo entonces mire cómo poco a poco están trabajando tu psicología y poco a poco están trabajando tu forma de pensar para que tú tomes una acción específica entonces miren cómo esto esta información es tan valiosa que si tú lo aplicas a tu negocio si tú modelas modelas la información de estados unidos que poco a poco de estados unidos siempre tiene un nivel alto de conciencia más alto que aquí que los países latinoamericanos y hoy ellos nos llevan años luz en todo este este comercio electrónico entonces miren esto miren ustedes si ustedes modelan no copien modelan toda esta información lo hacen a su producto a su servicio si ellos están teniendo mucho éxito es porque va a tener éxito aquí también vamos a ponerle aquí un mensaje vamos a ponerle aquí una dirección de correo electrónico de la misma y vamos a ver exactamente para donde nos lleva mira aquí nos dice advertencia hay tres formas de lanzar su negocio en línea nos pone un video de una persona donde explica la forma de lanzar el negocio en línea nos pone el invitado sorpresa que es Demon John quiere saber que primero haría Demon John si aceptaría invertir en su negocio miren como nos pone nos ponen aquí más invitados especiales nos ponen desde feo de tu primer embudo o sea miren todo lo que nos da esta persona tan poderosamente sabia como nos da conocer toda esta información pero vamos a ver aquí después de dar nuestra información para donde nos lleva miren como poco a poco nos está aumentando el nivel de conciencia y poco a poco nos está aumentando la forma en que nosotros pensamos y la forma en que nosotros tomamos acciones decisivas y como él nos da el paso a paso para sí o sí para sí o sí llevarnos a un estado de conciencia elevado y así vendernos un producto así darnos algo gratis y así confiemos más en su forma de actuar y miren para donde nos lleva nos lleva aquí complete con felicitaciones actualización nos lleva un tipo de webinar corto que vamos a ver exactamente qué es y sí actualízate David miren es genial es genial todo lo que hace esta persona miren después de darnos esta información de darnos la información automáticamente de llevarnos un embudo de venta que nos va a dar algo en vivo nos lleva después a esto espera antes de unirte al panel de desafío mira este mensaje rápido de Rosen para maximizar tu experiencia una vez que abandones esta página el video siguiente desaparecerá esto nos lleva a un saco cognitivo que es la pérdida que es muchas personas que tienen miedo de perder las cosas siempre van a tratar de ver esta información sí o sí y miren lo que dice si dame acceso a BIT normalmente 197 ahora gratis cuando puedas click funnel 2.0 miren miren todo lo que te está haciendo ver que supuestamente esta información es de 197 dólares pero hoy te lo está dando gratis para que obtengas acceso a desafío funnel miren todo lo que te está haciendo ver esta persona y cómo te está llevando a un estado de conciencia elevado y te está dando dando información dando y dando información dando y dando información dando y dando información pero esto automáticamente para que tú eleves tus niveles de conciencia y para que tú confíes en él miren cómo ese tipo de embudo lo podemos actualizar y colocarlo en marcha aquí en el nivel aquí en Latinoamérica con tu producto con tu servicio con tu pase con lo que deseas vamos a darle click aquí ponemos otro apellido ponemos el número de teléfono vemos que somos directamente de Colombia vamos a poner un número de teléfono de prueba y miren cómo automáticamente ellos no están llevando un estado de conciencia detalles del envío obvio que este envío va a tener un costo eso es obvio porque porque esos son envíos que ellos esos son envíos que ellos craquean ellos te cobran el envío pero también te cobran el costo del producto pero la gente cree que es gratis pero todo esto esto lo hace psicológicamente para que tú eleves tu nivel de conciencia y para que tú compres el producto vamos a salirnos de este mundo y vamos a ver otro embudo que es este que está aquí miren cómo poco a poco esta persona te está llevando este es uno de las personas que ha hecho millones y millones de dólares que es extremadamente un genio del marketing que cómo te lleva y cómo te da el paso a paso de todo lo que tienes que hacer y cómo te está elevando el nivel de conciencia miren este embudo si puedes copiar y pegar entonces usted también puede tener un seminario web que convierta obtenga eso instantáneo un marco de seminario web simple y probado que han convertido a cientos de emprendedores en ganadores del third common club que es directamente un evento que ellos hacen que la persona que llega a un millón de dólares pues directamente tienen acceso a ese evento entonces miren cómo te está elevando aquí está la explicación de todo el contenido que va a tener este webinar o sea te da la explicación de todo te da la explicación de todo entonces miren todo lo que te está dando te da la explicación de lo que va a tener este webinar este webinar que te va a explicar que la ha comprendido millones y millones y millones en beneficio si quiero hacer 60 años los secretos perfectos para seminarios web por solo 7 dólares o sea miren toda la información que esta persona te está dando solamente por solo 7 dólares 7 dólares no es absolutamente nada pero a él se le convierte en millones y millones de pesos entonces miren todo lo que te está dando miren todo lo que se está ofreciendo o sea son tipos de webinar que sí o sí convierten estos son gatillos mentales que sí o sí convierte te ponen en la opción de pagar o sea miren todos estos embudos este es un embudo de venta directa un embudo de venta directa un embudo que te lleva sí o sí al seminario y lo que te va a vender te lo explica de forma sencilla sin tanto ruedo sin tanta pendejada entonces miren como él te está llevando un estado de conciencia elevado y poco a poco te está estableciendo te está estableciendo todo lo que lo que lo que ellos ellos te dan a entender ellos te dan a entender para que tú eso sí la información que tiene esta persona es totalmente poderosa este es un webinar que dice ingrese tu código invitación a condición para apreciar retos a mal niños pues este es un webinar muy sencillo de otra persona pero vamos a a seguir con el ejemplo de Russell Brunson para que vean como él aplica todo lo que te estoy diciendo y como obvio que ellos tienen una empresa multimillonaria gente que le hace los copy gente que le hace los embudos de venta pero tú puedes adaptarlo a tu forma a tu nicho a tu forma de ser a tu forma de ver de ver exactamente la estructura del marketing miren este webinar quieres hacer crecer geométricamente su empresa en línea nuevos espectadores de libros gratis 28 secretos prácticamente desconocidos para hacer crecer cualquier empresa en línea con embudos de venta miren como él te está automáticamente regalando este libro ellos supuestamente te están regalando este libro donde tú tienes los secretos de marketing te da opiniones si reserva la copia gratis o sea ellos te regalan el libro supuestamente pero nada este webinar es muy conocido muy poderoso porque ellos te están cobrando el envío del libro pero automáticamente te están cobrando el libro el libro cobran 15, 20 dólares supuestamente estás pagando por el envío pero nada no es así ahí estás pagando el libro el envío y todo y ellos supuestamente lo dan gratis pero miren como ellos te están mentalmente te están calando todo este weida para que tú quieres el libro gratis pero se lo están cobrando entonces miren lo poderoso que es esta persona y como automáticamente te está llevando de un estado de conciencia bajo un estado de conciencia alto para que compre vamos a ver otro embudo bastante potente que él está utilizando y que está este hombre es un genio del marketing todo lo que te hace ver todo lo que te hace entender para que tú compres su producto poco a poco para que tú adquieras sus habilidades todo lo está dando aquí si o si este una sacri funer a la comunidad de funnel hacker mientras emprenden la lucha por erradicar la tierra de tráfico de sol infantil mira este webinar tan poderoso clip funnel es una de las empresas que ellos tienen es una de las empresas más poderosas que ha hecho millones de dinero pues esta empresa clip funnel pues tú puedes crear estos webinars embudos rápido pero es una empresa si tiene un precio bastante elevado pero que si tú tienes capital para pagar este tipo de plataformas te vas a tener yo utilizo plataformas menos costosas a nivel latinoamericano y también poderosas y robustas como clip funnel como clip funnel pero esta es una plataforma muy buena y muy poderosa vamos a ver los precios de esta plataforma para que vean como como miren la parte básica de mi precio menos que tienes el de 127 al mes un sitio web 20 embudos 3 funes un dominio 10 mil contactos cursos cursos ilimitados flujos de trabajo ilimitados páginas ilimitadas productos ilimitados secuencias de correo electrónicos ilimitados charles fun analytics plan de modo de mantenimiento o sea este es un precio bastante elevado para aquí latinoamérica pero para alguien que esté en Estados Unidos pues lo puede pagar fácilmente 157 un sitio web 100 embudos 5 usuarios 3 dominios 25 mil contactos cursos ilimitados 208 al mes 3 sitios web embudos ilimitados 15 usuarios 20 mil contactos 200 mil cursos ilimitados miren todo lo que te está dando por este módico precio te da embudos de venta sitios web cursos en línea cometa tu conocimiento pasión experiencia ingreso correo electrónico propaganda flujo de trabajo páginas de destino sitios de membresía productos globales pruebas AIB blogs clientes de atención a clientes analítica edición de clip fun CRM tienda de comercio electrónico embudos de venta de cuentas regresivas también todo lo que esté está dando esta persona por módico precio de 208 dólares si tuviera una empresa que está facturando gran cantidad de dinero si te recomiendo que esta plataforma pero si es una empresa que está comenzando te recomiendo que sigas este webinar que sigas todos los pasos que sigan mis productos donde yo poco a poco tiré aumentando el nivel de conciencia para que tengas éxito en internet de manera de manera masiva muchachos yo creo que esta información que se estoy dando es bastante poderosa porque creo en todo lo que estoy dando y sé y tengo fe que esto te va a ayudar sé y tengo fe y mucha gente te cobra por esta información como te digo yo he pagado hasta mil dólares por toda esta información yo he pagado diferentes cursos digitales de 100 de 200 dólares he pagado toda esta información para para darte la aquí gratis para dártela a ti gratis para que tú comiences a creer en mí y confíes en toda la información y en todo mi conocimiento de marketing digital si porque yo soy un estudiante que ha pagado millones y millones de pesos he pagado muchos dólares para adquirir esta información y todo esto lo estoy dando totalmente gratis para que confíes en todo lo que te estoy dando vamos a seguir con algo muy importante que es el que quien que que es quien que por qué y cómo es muy sencillo pero esta es la base del marketing digital esta es la base del marketing digital porque porque si tú no tienes estas preguntas resueltas si tú no tienes todos todo este tipo de preguntas respuestas en tu negocio no vas a tener éxito no porque hay mucha gente que se lanza al mundo de marketing sin responder primero a estas preguntas y por eso que no tienen éxito en la vida que quien quien es tu cliente ideal que 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 quiere tu cliente ideal porque porque quiere este tipo de producto tu cliente ideal y como como se lo va a ofrecer tu producto a tu cliente ideal o sea son preguntas muy básicas pero son preguntas que son contundentes a la hora de crear un negocio digital son muy poderosas a la hora de que tu negocio digital tenga éxito en la vida entonces te recomiendo de que si tú quieres algo me escribas me escribas me digas julio quiero un curso gratis de cómo implementar este tipo de preguntas en mi negocio y te lo haré con todo el gusto vamos a pasar algo muy importante que es esto la publicidad en línea ¿por qué? porque si tú no tienes una publicidad efectiva tu embudo de venta no vas a tener éxito en internet no vas a tener éxito en internet la publicidad puede ser efectiva puede ser en facebook puede ser en google puede ser en pinterest puede ser en tito si yo hago un curso gratuito de publicidad en línea me llevaría hasta un mes entero sin parar de toda la información que existe en el mundo de la publicidad en línea en estos momentos vamos a darte bases estratégicas y concisas para que comienzas a emprender por internet y para que comienzas a tener éxito por internet bueno primero que todo tenemos la estructura de las campañas en facebook que es nombre de la campaña objetivo máximo de presupuesto están conjuntos de anuncios y están los anuncios o sea esta estructura es muy básica y muy sencilla pero ahorita te lo explico de forma práctica para que la entiendas siempre toda campaña en facebook tiene un nombre de campaña ese tipo de campaña se divide en conjuntos de anuncios y después se divide en los anuncios tú puedes tener diferentes conjuntos de anuncios en la misma campaña y puedes tener diferentes anuncios en los mismos conjuntos de anuncios esto es muy práctico muy esto sí o sí lo debes entender porque mucha gente no entiende este tipo de información y por eso es que no tiene éxito a la hora de crear campañas publicitarias ojo nombre de la campaña conjuntos de anuncios anuncio toda esta estructura siempre tiene que ver con la misma campaña con la misma campaña tú puedes tener hasta millones de conjuntos de anuncios y millones de anuncios en la misma campaña todo depende del presupuesto que tú le des a la campaña para que ella comience a correr esto es magnífico y esto es muy importante que tú lo entiendas bueno entendiendo el business manager pues toda publicidad en línea tiene un business manager o sea tiene un nombre de empresa tiene una empresa local donde tú vas a tener todo el ecosistema de marketing que tú necesitas tiene administradores socios páginas de fan cuentas de Instagram cuentas de publicidad píxeles catálogo administradores de anuncios o sea todo business manager esto es muy importante todo business manager tiene un ecosistema completo que va a permitir que la gente tenga socios que tengan muchas empresas que también administren el business manager siempre todo business manager tiene sus páginas de fan tiene sus cuentas de Instagram tiene su cuenta de publicidad tiene sus píxeles tiene su catálogo es píxeles eso es importantísimo o sea un píxel es lo que te va a permitir tener éxito sí o sí en internet un píxel es muy importante y muy poderoso esta cuenta publicitaria también tiene su público personalizado que es para tú avanzar y escalar cualquier negocio digital también tiene sus públicos similares su público personalizado público similares que es lo que te va a permitir tener éxito pero antes de comenzar vamos a entrar en una de mis de mis páginas de Facebook para que comprendas esta información a detalle de lo que se estoy haciendo y es muy fácil solamente entramos a tu cuenta de Facebook obvio que tú debes ay perdón entré fue a otra parte entramos a tu cuenta de Facebook y tú a tu cuenta de Facebook es tan fácil de entender que no tienes complicación mental de no entenderla esta es una de mis cuentas de Facebook donde tengo diferentes productos diferentes páginas de empresas de clientes donde promuevo también diferentes productos digitales y es muy fácil de entender aquí están los amigos video feed grupo mecaplace está toda la información de Facebook administrador de anuncio centro de anuncio ya messenger kir página panel de profesional recuerdo acá también esta cosita hamburguesita como la quieran decir está administrador de anuncio panel profesional evento amigo páginas mecaplace todo 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 está aquí fácil de recordar fácil de entrar o sea no tienes que complicarte nada si tú quieres le das aquí administrador de anuncio y te va a mostrar el administrador de anuncio de tu feo ojo es un administrador de anuncio no es tu business manager poco a poco te iré explicando toda esta parte de conjunto pero vamos a vamos a entrar aquí a la parte central del administrador de anuncio para entrar a una parte muy fundamental del administrador de anuncio es muy sencillo todo todas estas herramientas tiene Facebook para que tú tengas éxito en internet tiene meta suite tiene business manager tiene la configuración del negocio tiene absolutamente todo bueno vamos a entrar en la parte principal que tiene este ecosistema de Facebook que es el meta suite donde tú vas a administrar todas tus páginas nombre, correo, contraseña donde tú vas a administrar los anuncios donde tú vas a administrar todo tú puedes buscar aquí fácilmente meta suite y ya ahí te aparece el meta suite de Facebook donde administra todo lo que tiene que ver con Facebook con Instagram o sea todo lo vas a administrar aquí en esta gran administrador de anuncio en este gran ecosistema esto es muy poderoso porque esto te va a permitir tener la experiencia tener todo en orden tener todo bien consolidado y bien administrado entonces eso es muy importante vamos a ver exactamente lo que te expliqué anteriormente conjunto, anuncio y todo esto bueno primero que todo esta es la parte donde están todos los business manager mío personal donde tengo ecosistemas de marketing de otras personas y ecosistemas de marketing que yo utilizo para mis campañas publicitarias este business manager yo pues estoy aquí en mi cuenta personal pero vamos a entrar en otra cuenta para que vean exactamente cómo se componen tienen sus administradores de anuncio estos son las campañas con un total de anuncio y anuncio como te lo dije anteriormente tú puedes tener una campaña con millones de conjuntos de anuncios y millones de anuncios para la misma campaña o sea eso directamente hace parte del ecosistema que tú quieras crear del ecosistema que tú quieras colocar y el ecosistema que tú quieras implementar vamos a entrar a cualquier estos son estos son administradores comerciales para tú crear la publicidad esto sí o sí se debe crear para tú crear vamos a darle un bosqueo general de todo esto porque no quiero entrar en profundidad de todo esto lo que tiene esta gran red social el facebook porque son cosas que si o sea hay que explicarte a detalle si o sea hay que explicarte de forma secuencial para que puedas entender esto no es que lo vas a entender de un momento tú no es que lo vas a entender en un segundo no 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 tú tienes que explicarte lo uno de forma práctica esto lo doy de forma general porque es una información bastante potente que si tú no la sabes utilizar si tú no la sabes utilizar no vas a tener éxito en internet porque si existe la forma orgánica pero la mejor forma de avanzar y de escalar cualquier negocio es la publicidad digital y es muy fácil tú aquí en el con el administrador de anuncios es muy fácil tú le das aquí en crear le das en el tipo de tráfico que quieres llevar reconocimiento tráfico interacción cuentas de clientes promoción de aplicación y venta si tú quieres reconocimiento pues le das aquí para que la empresa sea reconocida a nivel mundial si quieres tráfico donde los clientes puedan interactuar puedan ir a tu página web puedan ir a tu producto le das en tráfico si quieres interacción donde le den me gusta compartidas a tus productos le das en interacción y como yo siempre quiero ventas siempre les doy a venta pero tú tienes que establecer tu objetivo de cualquier campaña digital para que tengas éxito como te lo dije yo anteriormente toda esta campaña tiene su campaña su conjunto de anuncios y sus anuncios es muy práctico y muy sencillo de utilizar porque son cosas que sí o sí debes entender y sí o sí debes debes practicar y debes de utilizar de forma elegante y de forma buena vamos a eliminar esta campaña porque no quiero que se me activen y tampoco quiero que se ponga en práctica y se ponga en marcha porque es muy difícil después de de parar este tipo de campaña porque tengo muchas campañas y muchas cosas que hacer y no estoy pendiente de este tipo de información pero como te lo dije toda campaña tiene su conjunto de anuncios y sus anuncios entonces para que lo tengas en cuenta entonces para sí o sí lo tengas en cuenta porque hay mucha gente que no entiende esta información y mucha gente que por eso no tiene éxito en internet pero como te lo digo yo sé que te está gustando esto o sea esto te está gustando y viene mucho más te voy a dar mucha más información y viene o sea porque esta es una gran oportunidad que los negocios digitales pueden transformar tu futuro esta es una oportunidad bastante buena y bastante potente ¿por qué razón? porque en el mundo actual la oportunidad de hacer negocios en internet es como un vasto océano de posibilidades esperando ser explorado es un mundo donde las barreras se desvanecen y donde cualquier persona con visión y determinación puede fojar su propio camino hacia el éxito entonces quiero que te metas eso en la cabeza quiero que aprendas y que veas este webinar mil veces masterclass cinco mil veces para que aprendas toda esta gran información y hay más ahora te voy a mostrar algo muy poderoso muy poderoso que te va a explotar la cabeza y este es el clima de esta información este es lo mejor de lo mejor que viene esto te va a sorprender bueno ahora les voy a mostrar algo totalmente magnífico algo que te va a cambiar la vida cuando sepas de esta información y te voy a contar solamente hasta tres para mostrarte lo de forma regresiva tres dos uno y ¡BOOM! bienvenidos a la universidad Darwin te estarás preguntando ¿qué es la universidad Darwin? bueno ahí es una recopilación de todo mi conocimiento que llevo en el marketing de todos los cursos y membresía que he pagado porque he gastado mucho dinero para saber y para aclarar esta universidad durante años he gastado he pagado cursos de mil de quinientos doscientos diez veinte sesenta noventa o sea en totalidad como más de veinte mil dólares gastado en conocimiento he comprado cursos de todo tipo mm me he capacitado con mentores y bienvenidos a la universidad porque aquí donde recupilo toda mi información ya no tienes que buscar cursos de otro lado no tienes que pagar mil dólares allá mil dólares acá no aquí vas a tenerlo todo sobre marketing digital y va a ser algo tan bueno y tan bacano tan elegante tan sabroso por decirlo así en mi forma de hablar que va a ser algo que no lo vas a ver en ninguna otra parte yo solamente lo voy a hacer por ustedes y porque siempre quise tener esta gran capacidad de aprendizaje de información antes yo no tenía capital para absolutamente nada quería capacitarme quería entrar a diferentes membresías pero no tenía cincuenta no tenía cien dólares no tenía doscientos no tenía mil dólares no 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 entonces tenía que pagar un curso de google tenía que pagar un curso de youtube tenía que pagar un curso de marketing y muchos cursos me hacían un gran hueco económicamente uno sin ganar dinero y teniendo ese hueco es totalmente bastante feo pero te estarás preguntando Julio pero que tiene la universidad y arrancar porque te voy a decir exactamente que tiene esta maravillosa universidad porque es algo nunca antes visto bueno primero que todo esta universidad es una recopilación de conocimiento de absolutamente todo lo que vas a ver de internet tanto motivación tanto marketing en contenido marketing en e-commerce marketing aquí marketing allá todo lo vas a ver aquí en tu universidad en puntos de venta creación de webinar porque yo lo que compré lo he empaquetado en esta universidad y toda la información la iré clasificando y dando poco a poco y va a estar en constante actualización va a ser tan potente esta universidad que te voy a volar la cabeza vas a botar candela cuando entre bueno el primer curso que tenemos es un curso avanzado de marketing de afiliado y este curso para yo aprender lo que sé lo que voy a dar en este curso pagué yo creo que si no estoy mal he pagado casi tres mil dólares para yo poder aprender todo lo que yo sé para tener este conocimiento para tener esta capacidad de aprendizaje porque va a ir la riqueza de marketing de afiliado y que son los ingresos pasivos como ganar dinero con tráfico orgánico como hacer publicidad de cursos digitales como hacer páginas web para ganar dinero o sea todo esto te lo voy a te lo voy a empaquetar fácilmente y me te preguntan ¿qué es marketing de afiliado? muy sencillo es una ruta de aprendizaje es un ciclo de marketing que es esto ciclo de marketing de afiliado es fácilmente regístrate como afiliado promociona el producto online en las redes sociales el internet consumidor busca y encuentra producto consumidor compra producto comisión de la venta así de sencillo o sea es un ciclo de venta muy hermoso que tú no tienes que tener ningún producto tú no tienes que tener nada tú no tienes que tener nada porque todo te lo dan las páginas puedes hacer marketing de afiliado con software puedes hacer marketing de afiliado con cursos digitales puedes hacer marketing de afiliado con prendas como en Amazon o sea todo lo voy a empaquetar aquí en este curso porque yo sé que mucha gente quiere tener ingresos pasivos esto es tan maravilloso y tan potente que te va a volar la casa cuando ingreses a la universidad bueno primero que todo tú eres el afiliado promociona productos puede ser producto puede ser prenda puede ser computador puede ser lo que sea tú vas a promover esos productos en las diferentes plataformas como redes sociales como wordpress como páginas web como o sea se llaman canales de venta y después vas a buscar una plataforma para hacer marketing de afiliado puede ser aliexpress puede ser admira puede ser horma puede ser Amazon y en los dos recibes ingresos pasivos constantemente todo esto lo voy a empaquetar paso por pasito para que sepas y para que seas un experto en marketing no tienes que comprar otro curso no tienes que ver otro curso todo lo que tú vas a ver en el mercado ya yo lo tengo ya yo tengo esos cursos ya yo los he consumido ya yo los he validado ya yo los he probado tú no tienes que estar pendejando comprando tantas pendejadas llenándote de información y sufrir de parálisis por análisis este es el único programa que entrenamiento membresía que debes de tener para tener éxito en internet otro curso que vamos a dar es el curso de comercio electrónico o por qué palabra e-commerce te voy a enseñar a hacer dropshipping te voy a enseñar dropshipping coger una tienda mandar esos productos así no te quedas producto te voy a enseñar a crear un e-commerce exitoso de tus productos digitales de tus servicios todo esto te lo voy a enseñar te lo voy a empaquetar aquí en un curso bastante avanzado y potente que te va a sorprender toda la información te voy a enseñar a crear la página web te voy a enseñar a crear el embudo de venta te voy a enseñar también a crear el ecosistema de marketing los productos digitales el IVA todo eso todavía a empaquetar aquí esto es tan maravilloso y tan potente que me sorprende y hay más publicidad en metas todo tiene que ver con publicidad si cualquier empresa sabe publicidad va a tener un crecimiento constante y validado si tú quieres promocionar un producto de marketing de afiliado tienes que saber publicidad si tú quieres promocionar tu tienda tu servicio online de e-commerce que vas a crear tienes que saber publicidad la publicidad siempre es esencial para cualquier tipo de producto o servicio es totalmente esencial te voy a enseñar paso a paso para crear la publicidad en Google en Facebook en Business Manager de Facebook todo eso todo eso te lo voy a enseñar paso a paso lo concreto cómo vas a tener éxito te voy a poner casos concretos de productos concretos que han tenido mucho éxito todo eso lo voy a enseñar aquí no sé esto es bastante potente pero cómo vamos a crear un curso avanzado de Google Ads este es un curso avanzado que te voy a enseñar a crear la mejor publicidad posible para cualquier tipo de servicio para que crezcas si o si vas a crecer si o si o sea tú entras a esta universidad si o si vas a crecer si o si vas a crecer y el curso más potente que tengo es este YouTube YouTube te voy a enseñar a crear canales automatizados para que ganes dinero solamente hasta con inteligencia artificial te voy a enseñar también a monetizar tu canal de forma sencilla te voy a enseñar a optimizar tus canales de YouTube para que ganes dinero con tu pasión todo esto va a ir en el curso de YouTube porque es una universidad es una universidad tan potente tan potente y me estás preguntando Julio ¿cuánto me puede costar esta universidad? mira te vamos a traer un ejemplo el curso de marketing afiliado con toda esta información que yo te tengo mínimo mil dólares lo puedo vender el curso de publicidad de Meta Ads mínimo en 200 dólares porque yo compré el curso de mil y uno de 200 dólares cuando comencé en estos dos mundos el curso de Google Ads me costó 100 dólares y el curso de YouTube que compré hace mucho de automatización me costó 500 dólares o sea si yo vendiera este curso este paquete completo en total me tendré que pagar mil ochocientos dólares eso es una barbaridad pero te voy a decir algo muy potente y muy bueno que lo vas a ver aquí aquí muy sencillo tú no vas a tener que pagar mil dólares tú no vas a tener que pagar 200 dólares tú no vas a tener que pagar 100 dólares tú no vas a tener que pagar 800 dólares por estos cursos por estos cursos no 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 tú no vas a tener que pagar esto nada nada de eso vas a tener lo que pagar yo que tú vas a pagar es algo tan maravilloso que va a ser una vaina tan elegante y te lo voy a decir aquí en este o sea solo por hoy vas a tener que pagar solamente lo voy a dibujar aquí aquí muy sencillo muy sencillo o sea yo en vez de empaquetar esta gran universidad en 1800 dólares en 1000 dólares en mínimo 500 dólares no no yo dije pero por qué si yo quiero ser un experto en todos estos temas si yo quiero dar esa información es más yo la iba a dar gratis pero qué pasa por qué no la di gratis porque mucha gente no valora nada gratis o sea la gente tiene que gastar que gastar para que el flujo del dinero fluya y para el multiplicador universal de la mentalidad y del dinero se convierte en algo poderoso para cada persona si tú no le das valor a las cosas si tú no pagas por algo por una información entonces no vas a tener éxito si o si por eso no lo di gratis porque quiero que tú pagues el precio quiero que tú te esfuerces todos los días quiero que tú aprendas y pagando el precio es la única forma que tú puedas aprender y puedas crecer entonces esto solamente te lo voy a dar en una membresía de 10 dólares todo solamente quien no tiene 10 dólares o sea por aprender esta gran información quien no tiene 10 dólares quien no tiene 10 dólares quien no tiene 10 dólares vamos a dibujar aquí 10 dólares quien no tiene 10 quien no tiene 10 dólares o sea esto es tan maravilloso que si tú no accedes entonces estás perdiendo el tiempo es algo tan poderoso y tan potente que si tú no accedes a esta universidad entonces entonces no sé quieren más gastar dinero en otra parte quieren más gastar dinero pero en otra en otras cosas y lo mejor de todo es que todo esto va a tener actualización constante porque como es un curso personal o sea yo no quiero yo no quería hacer un curso de google puede hacer un curso de youtube puede hacer un curso de marketing no lo podría hacer así cada curso vender los mínimos 500 dólares lo podría hacer así como hacen muchos marketeros digitales pero no yo quería que todo el mundo tuviera acceso a la información quiero que todo el mundo tenga acceso a la información y tenga actualización constante y tenga también mensualmente un curso diferente potente los mejores del mercado que se están viendo si un producto si una forma o un lanzamiento se está viendo en el mercado yo lo cojo lo miro lo aplico y lo pongo en la universidad ojo que no voy a poner el curso de él pero si lo modelo de forma constante y pasiva para que sí o sí para que sí o sí la persona sí o sí vea la misma información porque me he encontrado en canales en canales de youtube con un millón de seguidores con un curso básico de marketing de afiliado un curso básico de marketing digital y tiene 5 millones de vistas y es básico y me he encontrado también con canales con 3 seguidores y como con 10 vistas y te hace un curso avanzado de marketing pero un curso avanzado entonces ¿cuál es la diferencia de información? esta información es más potente la de la persona que tiene un solo seguidor y 10 seguidores pero ¿qué pasa? de que como esta persona tiene muchos seguidores y también sabe aplicar el SEO el SEO en la optimización del video también le invierte en publicidad tiene más visualizaciones y la gente le cree tiene esa mentalidad de creerle a esa gente que tiene millones de seguidores digan lo que digan le creen no, no, no no debe de verificar la información porque así como tú aprendes de este que tiene información mala hay gente que está haciendo las cosas muy bien pero como no sabe optimizar los videos como no sabe viralizarse como tiene capital para viralizarse te da la misma información y es la misma información si una persona bastante bastante poderosa vocalmente o sea que tiene un poder mental te dice la información la información se basa en marketing de afiliado perdón ganar dinero se basa en marketing de afiliado tú le crees a él sí, ¿por qué? porque tiene poder vocal poder mental tiene poder pero si una persona con un solo seguidor que no es nadie te dice ganar dinero se basa en marketing de afiliado no le vas a en marketing de afiliado no le vas a creer ¿por qué? porque no es nadie ojo con eso eso es muy importante porque hay mucha gente que tiene una sabiduría bastante poderosa bastante potente pero la gente no le cree porque no tiene ese poder económico viral no tiene esa audiencia audiencia grande entonces ojo con eso que eso es muy importante entonces cualquier curso que sea en el mercado yo lo voy a comprar lo voy a ver lo voy a validar lo voy a crear lo voy a poner aquí con mi forma de ser te lo voy a explicar con casos de éxito todo esto lo voy a hacer para ti para que no tengas que comprar ese curso de 2000 porque te lo venden en 2000, 3000, 5000 dólares no, no, no aquí solamente vas a comprar vas a pagar una membresía algo que tú te lo gastas con 33 céntimos diario te lo gastas al mes en una taza de café en una cerveza aquí solamente vas a tener esa gran información pero vamos a recuperar todo lo que vas a tener en esta membresía o sea vas a tener un curso avanzado de marketing de afiliado otro curso de comercio electrónico publicidad en Meta Ads vas a tener un curso avanzado de Google Ads vas a tener un curso de YouTube completo estoy potente y tras de eso todos los cursos que voy a ir colocando a medida que este año en estos meses de inteligencia artificial voy a hacer un curso de Google Marketing de publicidad dirigida a un nicho específico tras de eso las asesorías constantes que voy a tener tras de eso todo lo que voy a dar en las asesorías tras de eso el soporte continuo conmigo y también con mi equipo de trabajo o sea no sé que estás esperando y te lo voy a poner aquí que esperas para acceder a esta gran membresía aquí te lo voy a escribir que esperas que esperas para acceder a esta membresía que esperas que espera para acceder a esta membresía que espera y si no estás preguntando cómo acceder muy sencillo allá abajo vas a tener un link directo para acceder a toda esta membresía de inmediato allá abajo abajo de ese video o arriba de ese video depende de donde lo estés viendo o si no vas a tener también mi whatsapp para preguntarme lo que tú quieres y yo mandarte el link directo para acceder es muy fácil acceder o si no vas a tener todas mis redes sociales allá abajito para que tú me pregunte cualquier red social mi equipo te va a contestar y mi equipo te va a mandar el link o si no ves a mi canal de YouTube o si no busca mi nombre Julio y donde seas pregúntame que vas a poder acceder o sea no hay forma de perderte si tú no eres capaz de encontrar mi red social de encontrar mi nombre entonces no vas a tener éxito en esta vida la vida se basa en velocidad si tú no tienes una velocidad constante en tu vida si no tienes velocidad en los negocios entonces no vas a tener éxito porque lo que tú quieres hacer ya otro lo está implementando y ya otro lo está haciendo entonces sí o sí debes tener esa gran mentalidad para que tengas éxito en cualquier negocio entonces ¿qué esperas? entonces solamente quiero verte adentro una membresía de 10 dólares es algo totalmente asequible para cualquier persona no compres otros cursos de 1000 dólares todos esos cursos que tienen allá yo te los voy a empaquetar aquí bien detalladito bien práctico para que tú lo logres lo analices lo veas y lo implementes ¿qué esperas? te espero adentro y vas a ver esa información tan maravillosa que vas a tener más de 100 dólares 3 2 2 3 2 3 2 2 5 6 6 1 6 7